Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues aquí saludándolos desde un lugar que se llama Otelo, en la localidad de Hope, que es más o menos a 150, 155 kilómetros de distancia desde el centro de Vancouver, aquí en la Colombia Británica. Y ese sonido que se escucha, pues obviamente es el río que tengo aquí justo frente de mí. Ahí les estoy mostrando. Como verán, pues bastante caudaloso, en un tono turquesa. En el momento sale el sol. Ahorita estamos a una temperatura bastante agradable. Muy, muy rica la temperatura, aunque traigo yo ya puesto un chaleco, porque pues va a disminuir la temperatura al lugar donde ahorita les voy a mostrar que voy a entrar. Bueno, pues toda esta maravilla del lugar, totalmente gratis, a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Vancouver. Y bueno, este lugar, como les decía, se llama Otelo. Y lo interesante de aquí es que además de que uno puede venir a hacer bicicleta, Bueno, pues también está la construcción de unos túneles que hicieron hace, hacia la, antes de la, o más bien en la primera mitad del siglo XX. Y pues son unos túneles que fueron para el ferrocarril. Y estos túneles son parte de la atracción de este lugar. Vean nada más, bueno, ahí arriba pues vemos cómo cortaron pues el cerro o la montaña, para dar paso a este lugar. Vamos a adentrarnos. A ver, vamos a leer qué dice aquí. Y pues dice, advertencia, este parque. A ver, no les leo, leanle ustedes. Bueno, pues ya vimos que es bastante riesgoso, porque pues es disparejo el terreno. Y dependiendo de la época, verdad, de si hay, este, pues si hay hielos, si hay humedad, que es bajo el propio riesgo de cada quien, el entrar. Y pues aquí está la, la entrada de este lugar. Siempre va a ser, bastante interesante, ingresar al corazón mismo de una montaña, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y vamos a sentir que, energías, sublimes hay por aquí, que seguramente las va a ver. Bueno, escuchen. Obviamente se escuchan las pisadas de las personas que van allá al frente, pero, pues aquí hay, hay goteras, hay humedad. No sé si se alcanza a escuchar. A lo mejor en el video, ya que lo reproduzcamos, pues, encontraremos alguna otra característica. Bueno, voy a seguir caminando. Un saludo desde aquí a todos los que vean este video. ¡Guau! 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 Qué lástima que viene más gente, porque el atravesar este lugar totalmente en silencio debe de ser impactante realmente. Bueno, voy a cortar un poco y continúo grabando más adelante a ver qué pasa a esta gente, ¿ok? Bueno, pues ya pasó la gente. Quizás se alcance a escuchar a lo lejos todavía un poco. Estoy justo a la mitad de este primer túnel. Y así es como, como se percibe. Alguien viene ya caminando atrás a mis espaldas. Pero, ¿qué tal? Impresionante. Bueno, continúo hacia el final del túnel. Grabando. Y bueno, pues aquí voy alcanzando ya la salida de este primer tramo, segmento. Y bueno, siempre es bueno ver otra vez la luz natural al final del túnel. Y ya nada más aquí para arriba. Bueno, así es como luce. Vamos a ver a mis espaldas. Y pues sí, viene más gente caminando. Pues realmente muy, muy interesante la experiencia esta, ¿eh? Vamos a continuar con los siguientes túneles. A ver qué, a ver qué tal. Efectivamente, a lo largo del túnel había muchas goteras del agua que se transmina, ¿no? De la cima de esta montaña. Hay mucha humedad aquí. Se respira bastante bien. Se siente un clima muy rico. Hoy es junio de 2017. Y pues un lugar que recomiendo totalmente que vengan a visitar. Recuerden, los Othello Funnels. Aquí en Hope, British Columbia. Muy interesante. Y pues bueno, ahí queda este video para la posteridad. Saludos a todos los que lo vean. Y seguiré grabando un poco más a lo largo de este paseo. Ok. Saludos.